Muy buenas a todas, muy buenas a todos. Estamos aquí en esta bodega tan preciosa y tan emblemática como es el Rey Fernando de Castilla, en la calle Jardinillo, donde vamos a llevaros cada semana este programa que desde hoy arranca y que se llama El Duende, y que está hecho y dirigido y realizado solamente y por vosotros, por vosotras y por vosotros, para que nos sigáis aquí, en Jerez Directo Televisión. Hoy tenemos un programa por ser el primero con un padrino de lujo que nos hemos buscado y que ya más arte no se puede tener. Él tiene 89 años, es de Jerez y es uno de los últimos bastiones que nos queda en el cante flamenco y gitano. Él es Manuel Romero Pantoja, romerito de Jerez. Quédense con nosotros y disfruten del Duende. Hay duendes que pasean por las calles de Jerez y que deriva con ellos si se está cantando bien y se esconden entre balcones, entre patios llenos de soles de unas palmas canzonadas en un café. Hay duendes que se encarnan en personas de verdad y que salen de sus cuerpos cuando se empieza a bailar una bulera que suena de una guitarra morena aparecen y se vuelven y se vuelven a borchar. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente muy buenas a todas muy buenas a todos estoy muy contento de estar aquí en este emblemático sitio en esta bodega tan mágica en este rincón donde nos dejan posicionar y desde donde vamos a partir haciendo este programa que cada semana vamos a llevar y que se llama el duende hoy en nuestro primer programa estamos naciendo en la inauguración de este espacio y yo tengo una alegría inmensa en mi corazón porque levantar el teléfono y llamar a la familia y que acuda de verdad que no tiene precio y creo que estamos de enhorabuena y digo de enhorabuena en tener de regreso a su casa porque su casa es su tierra y es la cuna que lo vio nacer a este pedazo de artista que desde ya desde hoy que arrancamos va a ser nuestro padrino nuestro padrino de este programa que espero que por muchos años esté con ustedes es una leyenda viva lo que yo tengo sentado a mi derecha es yo creo que de los poquitos cantaores que nos quedan en la tierra con esa sin gracia propia y con esa con esa manera y con esa forma que nos pueda evocar a un tiempo pasado yo no tengo palabras para presentar a este invitado que tengo hoy y que como os digo nos viene desde sevilla haciendo de jerez y que es cantaor de la tierra y que por derecho propio es hijo de nuestro jerez de la frontera y me refiero a don manuel romero pantoja romerito de jerez como está mi tío como yo te veo como un lojine recién comprado en las pierdes cartón muy fuerte muy fuerte te veo muy bien con mucha salud con una luz muy bonita a la vera tuya y con la acompaña y perdónenme en ustedes que no lo he dicho de su hijo mi primo romerito hijo que viene con su guitarrita para estar aquí con su papá y conmigo con su primo jose y que fue con el que me puse en contacto para poderlos localizar y para que estuvieran hoy aquí con nosotros primo romero como está muy bien o sea muy bien primo gracias a dios pues ahí vamos en la lucha como dice popa que no es poco no es poco pues como decía al principio yo tengo muchísima alegría en mi corazón de que estés aquí con nosotros tito porque pienso y considero de que este pueblo jerez de la frontera que es una tierra que tanto y tanto bueno ha dado en el cante en el toque en el baile pero que por así o por b y soy sincero en lo que te quiero decir creo que todavía a las grandes figuras como tú creo que todavía está por ver ese sitio que les dan que yo lo dejo ahí lo digo como 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 si nadie dijera nada porque a lo mejor mi palabra no tiene ese valor pero sé lo que me digo y con toda la sinceridad del mundo lo digo a personas como tú habría que tenerla todos los días haciéndole algo en jerez pero aquí en nuestra tierra siendo la madre del cante como eres donde han salido tantos artistas que han salido los artistas de aquí de jerez todos los tiramos que hay de aquí de jerez para poder triunfar por ahí porque nuestra tierra que yo llevo por bandera el nombre de jerez que lo llevas en tu nombre artístico lo llevo a todos lados ha ido de romerito de jerez y quiere decirte con esto que aquí en esta tierra no no se valoriza lo que son los artistas de aquí no le dan el sitio que merecen en esta tierra le dan al sitio mejor a otro artista que venga que a los que estamos aquí que llevamos nuestra tierra por bandera por todos lados y no le hace justicia mira aquí se hace una viana flamenca todos los años que yo escuche muy pocos artistas de jerez que van a trabajar a la vida yo que soy el último moedano como yo digo de todos los artistas de jerez que habíamos estado afuera de jerez y que vemos llevar por bandera que vemos cantando en madrid y en sevilla en todos lados hemos ido y siempre jerez 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 y que hay una cosa que buena que no se acuerde de la gente que la popularidad aire también esto pasa aquí porque la prueba evidente tienes que tú no tengo una con ese muchacho pero no se puede hacer bajado del cante flamenco de la frontera estando ahí como estado se merced y otros cantadores más callas que eres hay que hacerse lo a la gente de jerez en un salto será muy buen artista pero no para hacerlo con lo que han hecho no voy a aumentar el nombre todos sabemos de lo que estamos no tengo totalmente totalmente nadie creo que lo tenga eso no estamos queriendo apuntar algo para 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 en contra de este muchacho sino todo lo contrario estamos estamos queriendo estamos queriendo reivindicar que a esos artistas a estos artistas de tu generación lo que nos queda mira porque ya nos quedan poquitos de esa generación de su generación pues es verdad que oye que miles de cosas que se hacen y que no se tengan en cuenta eso a la veteranía no porque a lo tonto podemos decir la edad que tiene escrito perfectamente puede decir la edad que tengo bueno vamos a decir primero en qué año naciste la firma del año 32 en el año 32 el cisco del 5 o sea que hace muy poquito que ha cumplido cuánto con 39 años anda nada nada más nada más pero pasado pasado yo te he comentado estas cosas porque lo tengo siempre en la cabeza ha metido porque aquí hay muy buenos cantadores mujeres algunos cantadores que también va por derecho cantando se sabe que cantando por su vida por seguir y ya nadie le pone rico tiene que hacer otra cosa que le gusta porque esto es para una minoría el flamenco siempre ha sido minoría no hay minoría nadie se pone rico cantando por soledad por seguir y ya tiene que cantar otros cantos más ligueritos que el público vaya si no no va grande pero lo que usted lo quita lo valiente no totalmente va a reconocer el que vale y es que porque desde que tú bailaba en esa pocetilla de la calle nueva con un terremoto y en la calle bailábamos todo cuánto ha llovió desde eso pero pero qué bonita esa vivencia no de poder decir yo jugaba o mi o mi vida siempre ha sido estar bailando porque tú querías se baila o antes que canta o no bailaba por un día como barato todo lo está detrás aquí santiago no sólo lo está no en lo caso en aquel no tiene diferencias diferencias quiere el caso de cantar bien canta bien y que baila baila bien sabe siempre lo vicio porque lo conocido no totalmente claro y ahora que no se diferenciaba nada 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 aquí no hay este racismo en jerez entre nosotros sólo y tal al contrario son más están los casos con los tal momento totalmente ahí está y qué recuerdos tiene tú de esa primera época tuya que me imagino esas primeras andancias de estar con esos grandes artistas como terremoto por ejemplo que era inseparable tuyo que más enseña unas fotos en el móvil por dios por dios qué fotos más enseñado con con terremoto bailando tan chiquitillo y su hermana su tía luisa no me parece no no maría maría sobre a la mariquita sobre ahí la paquera fíjate ahí empezaba la paquera y cuánta cuánto en la moto cuántos años hace de esta foto que más enseñado antes yo 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 tendría hay 14 o 15 años fíjate tengo 79 fíjate auta como era entonces el flamenco y cómo era entonces era salvaje el salvaje y ahí terremoto y yo en esa época un poquito más más para atrás buscábamos la vida los dos por los bares por los tabancos claro me encantaba a mí bailaba yo le cantaba y bailaba y esa era nuestra vida en la calle la universidad nuestra ciudad en la calle que los demás aprende que son las que la que no te engañas a que te va con la verdad sabiduría aunque se pasen cosas malas también ha pasado fatigado que todo no era bonito y en aquellos tiempos me imagino que darte cuenta que a nosotros terremoto era un año más y poco que yo cerramos toda la nación en el año 33 yo nací en el 32 tú eres un año mayor que cogió también la guerra porque la guerra fue en el 36 los coló la de ríos porque es la hambre no te digo nada no te digo o sea que en aquella época ya la gente se pasó mal verdad pasó malamente y ya cuando nosotros éramos un poquito más yo ya veíamos nosotros a nuestros mayores cantando a tío ser de pabla que estaba siempre en casa en la casa en la casa había un bostiz una boa o algo que se escuchaba cantar que a la preñaca la voló la que no la conocía la de la conocieron después de tío batacazo totalmente la mujer de tío batacazo de fernando y canté vivía en la calle nueva poco más abajo de mi casa y todo lo que está lo veo que cantaba tu cabeza el limón era tío de terremoto vivían frente de mi casa también se buscaba la vía por la vida por ahí y ese busca la vida me imagino que tendría de guasa no titulo porque en algunos sitios perfecto re sí que ya es señorito lo más lo que fuera en aquella época cinco duro era un dinero sin currudo a lo convenía otro más que era un aficionado uno que tenía un rancho y se llevaba a todos los artistas y cantaba es más que los artistas que llevaba ahí y sabía todos los cantes de manuel torres de este de tutor y fernita que también se buscaba la vida qué pedazo de cantador ser la verdad pero eso no comprende ninguno porque para cantar bien tiene que tener la voz tiene que tener la voz sonidos negros y eso no será pero eso de sonidos negros a ver eso se nace yo yo creo que el sena es digno de estudio con todo mi respeto pero yo creo que el sena es para que una universidad estudiara el cante de ese hombre y la tesitura de ese hombre como cantaba como hacía los cantes y como y bueno y después lo creador que era después de cantar mojita no con vaino y tal pero hace los cantes como sí y el sena lo hacía como era la acaba de esto no se puede aguantar yo quiero que me hables de esto tito porque y perdona que te corte porque porque tengo que decirlo porque es la verdad el único cantador que queda vivo de ese mítico disco eres tú del disco canta eres y quería llegar ahí quería llegar a hablar de ese trabajo y de ese disco verdad porque porque me parece que ya se puedan grabar los discos que se graben de francisco que como ese jamás me parece no sé si me equivoco corrige medito pero me parece que es imposible imposible que vuelva a salir un disco como eso fue una fiesta eso era una mesita con dos cantabote de tabirnos en madrid no tito se fue madrid y pavo por josé luis de carlos fue en la grabación de caldo no quien grabó de la feca blas vega fue el que lo buscó a nosotros que estábamos trabajando en madrid todo menos tío borrico que estaba aquí aquí y los demás estábamos todos trabajando con lo que en madrid en madrid que no sabe que cantamos un poco de trabajar más y porque había muy buenos cantadores claro en los cuadros importante y qué bonito eso que acaba de decir a ver muy buenos cantadores que había que tener cuidado que no se podía montar cualquiera y yo tuve la fuente de que estaba rifado yo cuando fui a caracol los temas eso me lo ponía a mí para nosotros verá está también una valencia que también llamante negro había estaba todo la perla mariquita lo mejor de lo mejor los cartes más difícil la caña lo medito tiene que cantar la cartera la parruca la romera pero bueno espera porque confiaban que tú lo sabía que lo sabía porque me lleve mucho tiempo cantando para bailar y esa es la universidad va a cantar bien porque si tú canta bien para bailar tendrás que cantar bien solo al antes son totalmente yo me lo digo a mí don antonio mairena anda pero bien a mí el cante que más me ha gustado siempre hacia la soleada porque es la mamá de todos los cantos y yo en un potaje me tocó pero peña canté por fuera que el día va a reventar me salió como como sale no como tú quieres sino como tú no te imaginas que puedes salir y vino a esperar más la escalera para darme un abrazo antonio mairena y sólo se movía me nunca en la cara en el potaje de usted pregunta obligada tenga pregunta obligada porque este programa lleva el título del duende eso de que tú me has dicho ahora de que tú cantaste como ni tú mismo sabía que podías cantar a eso se le puede llamar el duende todo claro el buen de ti viene cuando tú menos espera y ahora no te digo una música y después tú una vez que la es su nota cuerda eso me pasó a mí en una soledad yo cantaba en el 4 por medio por soledad cuando estaba en madrid y estaba perfecto de lucía que amé tocando la guitarra que tocaba la guitarra que no te acuerdas que lo improvisaste por esa de la música cuando un hombre no lo espera que sale una musiquita que ni tú mismo sabes que lo sabes no tito claro el duende no sale cuando tú quieres lo tanto con la toda mañana vamos está en córdoba que está cantando y aquel día lo daba pico en bola que me dice que lo puedo no lo que el otro muerto y era antonio mañana mañana el maestro de los alcoholes o de marcena con nosotros y eso así pero como venga como venga y aparezca el duende máquina no somos esos son los que dice aquí tengo que subir ya que tengo que bajar lo que lo traen ensayado ya que tengo que acepto son cartes a aprender máquinas máquinas programadas programadas pero el duende es otra cosa ahí no hay está cantando y meterle un tercio que tú no sabías que existía que no existía que viene aquí a la cabecita como los músicos no tú que compone también así que viene musiquita y tiene cosas que que no sé cómo me viene claro está bien pero a eso se les llama arden de verdad claro y es difícil encontrar hoy en día cuando me imagino tú estás en la casa tranquilo y te pones la televisión y ves algo que estén dando de flamenco o algún cantado o alguna canta ahora a mí me gustaría estar por un rincón en tu cabecita para ver que estaría pensando en mi tío romero hombre perdona yo cuando escucho por el otro día programa que sale en sevilla y escucho algunos cantadores y no terminan los cantes ya no terminan los cantes que quiere decir que no lo está haciendo bien no está haciendo bien que no remata porque no lo está haciendo bien digo yo no es que sólo así digo yo para mí viendo no es que esto no así esto es así empiezas a hablar solo empezó a hablar solo lo que hay que terminar es como el fandango claro porque tú lo ves y te dará impotencia no te queda te estará en la casa y estará diciendo pero que no conocía a uno que teníamos un guitarra muy flamenca y ahorcaba los fondangos donde al final ahorcaba no terminaba hay que terminar lo que sabe terminarlo donde y darle a los tercios de los mejores cantores de los que cantaba por fondango aquí eres y mi hermano guapo era resolverá manuel cantaba por fondango para reventar una persona también muy personal digo también ahora resolverá era para que te va a costar y caraco cuando estábamos un caraco y había una fiesta o algo todo por fondango moría con el que era posible verdad pero le moría con esa manera de morir con la gente de jefe lo que es caraco era oriundo de calle pero ortega de calle y la era mujer de la prima de mi madre ya lo hizo aunque era a la mujer de caraco hay que ver y aquí cada vez que vine a hacer fiesta con lola o sea que se cogía en su reservado no no aquí estaba el suegro de pablo torero y la hermana del coli que era banderillero y cuando venía a lola y caracoa a villamarta ya tenía preparado la mesa anda el potaje en un salcito que tenía por la vida de la plaza osurro cuando terminaba aquí eso estaba lo tenemos tuyo y vamos a remotir a ver caracoa caracoa se peleaba con el lío cuando cruzaba el remoto como como eso porque quería que cantara como terremoto había pero me acuerdo en la villa marta el terremoto ha sido genio de ese tito o sea que habría la boca terremoto y el mismo caraco se moría con él pasa que no se llamaba mil u2 porque terremoto eran eran dos carácteres y le decía las cuatro cosas una vez llegó a la bruja con los billetes de mil pesetas grabado en una fila caracoa y para que rodeando y estaba el remoto allí como eso tengo yo en mi casa un saco pero que no cantando quinto puesta salvadora anda así o sea que tú de esa anécdota puede tener cuanta todos los 89 que tiene claro todo lo que ha vivido y acusamos y aprendía de mucha gente que donde está aprendiendo cursando un y otro esto como autorero y tú no ve los toreritos que están saliendo a los avales por los matadores de todos los que están en la hay de figuras lo ve y coge algo de ellos pues tú igual se aprende de todo en cualquiera que tú se canta me todo dice que cocita eso y no hay algo a eso esa es la afición yo esa conversación la he tenido con cantadores y él siempre hemos dicho y resuelto de que él canta para bailar que es una profesión también muy difícil recargo que no es tiempo no es una cosa que todo el mundo le pueda llamar ya luego daba que está preparado por las palmas también y antes se montaba más baile más cante que ahora claro antes de claro que no era como ahora que alcanzaba pastora pero el niño medina no era de ella agua esa joven el este él va tirando y con el perdón yo me dirijo a ustedes pero él va tirando perlas y nosotros lo vamos recogiendo pero yo quiero que también ustedes las recojan que yo sé que las van a recoger pero pero está otra pero voy a decir porque es que tiene más bajo la petenera tiene más bajo por soleá por seguiría el martinete a javera la rondeña que mirabra los caracoles la cantilla alegría la ferrana y la balagueña el que mandaba el cante en la época de mano el torre aquí era doctor no sacó y silverio francón totalmente era los que mandaba en el cante su historia del flamenco diseño y todavía se está cantando la malagueña de chacón y el balón de saco sí porque fue creado fue creador también no sitio porque el señor marxena y de los cantos de levante de algunos también con la carta genera la de o es verdad claro claro zapatero aquí de las zapatero fíjate y lo tienes que es que si empezamos a hablar y si empezamos no quiero matarme quiero discriminar ni nada ni nada ni nada ni nada ni nada pero tú no puedes decir nunca que el cante el cante y el cante y el cante del andaluz o cante flamenco y tan andaluz o de andalucía la baja decía pero bueno es que él también era muy territorial a ver que yo también entiendo es que la gente no comprende y claro que era otra cosa claro y cree que el flamenco era más que de lo que está no 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 porque la alterosa con oreja y tan claro claro primero falconetín no sé si era y tan o yo creo que tenía descendencia italiana cuando menos pero bueno también la tiene el pie de plomo y también la tiene de pepe torres totalmente y su trascendencia y su generación y sus familias son de aquí de aquí pues tito yo yo que necesitaríamos días y repetir este encuentro contigo muchísimas veces para porque no se termina nunca de aprender pues de primeros de gente como tú que lo ha vivido de primera mano en persona y que hablas con fundamento como dice el señor carlos arriñano el cocinero que para hablar hay que tener fundamento hay que cocinar con fundamento y hay que hablar con fundamento y me encanta que me esté contando todo esto porque estoy seguro además estoy segurísimo que la gente que nos pueda estar viendo en este primer programa del duende en esta cadena que acaba de nacer de gd directo televisión va a agradecer primero verte porque bueno como he dicho al principio de la entrevista tampoco eres de los que más te prodigas en las entrevistas y en los medios o por lo menos aquí en el s tengo un poco menos vives en sevilla verdad no da ahora si nos hace ya unos pocos de años no vamos a decir cuántos pero una piedra aquí el único que me ha traído ya unas pocas veces ha sido el acento que siempre era la penúltima vez que era el 15 de agosto sí llegué cuando yo llegué a 17 la gente está esperando el anda me dijo y dice tú eres el único que me salva anda en la damea vieja y en esta es para el arcaza la caza me tuve que subir para arriba para recibir otra vez los aplausos porque es que a ver yo le he dicho antes y lo voy a volver a decir ya porque me estaba diciendo que termina y yo a lo mejor está mal que lo diga porque también soy un poco del mundo y del gremio pero si no lo digo yo que tengo la oportunidad ahora de decirlo en una cámara pues yo lo voy a decir pero me me parece que deberían al menos de hacer justicia ahora en vida contigo con una persona que realmente lo merece por su trayectoria porque el que no sepa nada de tío romerito de tío manuel romero espantoja por favor solamente tienen ustedes que ponerlo en el google vean ustedes la cantidad de entrevistas que tiene la cantidad hace poco me pasó su hijo un enlace de una entrevista me parece en el periódico el correo o el diario el correo me parece no tiene desperdicio habla de esa época tan especial y tan dorada como fuese esa 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 época que él vivió con los mejores con los mejores intérpretes del flamenco que ha tenido esta música y esta cultura de nosotros entonces me parece por favor jerez por favor a las instituciones a los que manden a los que tengan el poder hagan algo porque personas como romerito que ahora tiene 89 años vuelvo a repetir tengan o sientan un poco de ese cariño de su tierra hacia ellos porque creo que se lo merecen y a mí me gustaría no despedirme diciéndote simplemente bueno tito hasta aquí hemos llegado y pam pum pam plan como se suele decir a mí me gustaría que nos regalases una amiguita de lo que tú nos quieras regalar con la guitarra de tu hijo pero yo a este programa y con el permiso de todos ustedes le voy a poner un punto y seguido no un punto final porque me encantaría que cuando tú quisieras tito cuando tú tuviera como hoy has tenido el detalle y el espacio y el ratito de decir me tiro con mi hijo pajere y echamos un ratito a mí me gustaría que te volviera a venir por no sé todo de dos semanas dentro de un mes dentro de dos meses dentro de tres días el día que tú quieras que tú me digas sobrino pues yo la semana que viene quiero volver a apoyar está tito pues yo lo apunto lo hablo con estos señores que están por aquí detrás de las cámaras y te ponemos otro día para que tengas con él porque esta entrevista no la vamos a acabar aquí porque díganme ustedes que se nos ha ido una hora entera volando no es no nos hemos enterado y ahora que estábamos justo hablando de verdad cortarla porque es verdad que todo tiene un principio y todo tiene un fin pero yo quiero que esto tenga si tú quieres una segunda parte cuando llegue el momento ya estoy aquí si bueno siendo todo yo agradecido y yo eso me lo llevo en mi corazón bien lo sabe dios que me acuesto esta noche es más feliz del mundo por eso porque ha venido mi tío romerito a inaugurar este programa y para mí yo yo no que pone el pellejo yo no puedo decir más nada yo ya no quiero que suene a hoja como decimos nosotros así que este por favor maestro como usted quiera por la n en el no voy a cantar de un padre de tinta de tiempo aunque a mí me gusta mucho había aquí un sueño porque me perca tu nuevo este mental era el que subastaba el pescado y cantaba por cierto de aquella manera no hay cambio en la canción pero tenía cositas muy buenas que esto que no me ha cantado nunca vamos bien, vamos bien vamos bien estos son regalos señores, regalos que nos da la vida vamos bien vamos a empezar Y al señor de la santidad humildad Yo le estaba pidiendo a mí Y al señor de la santidad humildad Y este querer que yo a ti te tengo Nunca la vida se va a acabar Con paz llenita de mi alma Nunca la vida se va a acabar ¡Olé! ¡Olé! ¡Como el barco sin ti no! Con la velita martiría ¡Olé! Con la velita martiría ¡Olé! Con la velita martiría ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay que navegaba mi corazón! Con la velita martiría ¡Olé! 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 Con la velita martiría ¡Olé! 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 ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Olé! De verdad que sí Bueno, es que se queda uno pues sin palabras, ¿no? Sin palabras porque que podamos escuchar ese eco Pero, de verdad, no sé qué sensación dará verlo en la cámara, ¿verdad? Porque uno, estamos aquí y no tenemos esa referencia de poder oírnos, ¿no? Pero creo que la gente estará encantada, primero de escuchar tu eco Que hace algún tiempo que lo escuchamos aquí en Jerez, en tu casa, en tu tierra Que vuelvo a decirte que es tu casa y que es tu tierra De verdad Que eres hijo de este albero y de estas botas de vino Y de estos calices, de estas paredes Ya Y que yo quisiera, y vuelvo a repetir, que tuviéramos la suerte Y si Dios quiere, todo se rodeara para que te fuéramos viendo más de vez en cuando por aquí Porque yo sé que tú en Sevilla estamos a gusto, que yo lo sé Que tú en Sevilla te quiere todo el mundo y tú a dónde vas, tío Romero Y todo el mundo loco contigo, eso lo sé yo Pero que en Jerez, también Hombre, hay gente que me quiere, ¿no? Hombre, por favor Por favor ¿No me quieren los políticos? Bueno, los políticos, nada más que entienden de política ¿No me quieren los políticos? Los políticos nada más que entienden de política Nada más ¿No entienden de Flávezco? Nosotros tenemos algo más que en la cultura, ¿verdad? Nosotros tenemos más cultura que yo Ya está, ¿para qué queremos más, verdad? ¿Para qué queremos más? Dice, como dice el refrán Hay gente que nada más que tiene dinero Dice yo ¿Verdad? Sí Nosotros tenemos algo más que... Pero no son más frías que más tienes El que menos necesita Mira, yo con el permiso de vosotros dos Quiero agradecer también Y me dirijo a cámara A la familia de Bonilla ¿Por qué? Porque mira qué arte más grande Estos frutos secos que nos han puesto Todavía no los vemos abiertos Pero bueno No los vemos abiertos porque Hemos estado con la charla Y nos vamos a estar hablando y comiendo Claro Pero tenemos aquí unas almendritas Que quitan el sentido Sí Y ahora han tenido ellos el detalle Porque son así Porque la gente de Jerez es así Y la gente de Jerez Los que son buenos son buenos Eso tú lo sabes Y dice, bueno, sabemos que viene el tío Romerito Y con vuestro permiso Yo le voy a dar el detalle Que Bonilla ha querido tener Con estos dos primeros invitados de honor Que son tío Romerito de Jerez y su hija Miren usted qué arte Miren usted qué arte Romerito de Jerez Esta es para usted, caballero De parte de Bonilla Y esta es para Romerito Hijo Que la tengo aquí también Que evidentemente también pone un romerito Hombre, por favor Y bueno, y darle las gracias por este detalle Porque bueno, insignificante Pero para nosotros con muchísimo valor Porque es un sabor también de la tierra Bonilla Un sabor que bueno Que te comes una papa de esta No te zapa plástico como otras papas De esta que yo no quiero decimarca Te pone como plástico romerito Yo no quiero decimarca Pero esta marca de Bonilla Tanto en patatitas como en armendritas Como en lo que ustedes compren Eso es sabor flamenco y sabor de la tierra De Jerez Así que agradeceros a los dos de verdad Que hayáis estado aquí Que hayáis compartido este ratito Con toda la familia de este canal que acaba de nacer Y de este programa del Duende Y que ya os comprometo para el siguiente Para la segunda parte No te preocupes, que estaremos Que hace menos calor también Hombre, vamos a guardarlo para el otoño Vamos a guardarlo que ya va pagando ya Cuando caigan las hojitas Eso mismo Y entre un poquito Por el borone, vamos Que tú por no se buena también, señor Que no vea lo que tiene que tener guardado Por el borone Del barrio de Santiago De que tú viviste Que tampoco se habla ya de eso De esas casas de vecinos Y de esas fiestas ya cuando llegaba la noche buena De eso vamos a hablar Vamos a hablar, ok Vale Porque de algo te acordarás tú de eso Pero claro que me acuerdo Y las tortas casi en Vivares Las tortas no se vuelan Anda Pues señores, lo he dicho Vamos a brindar Salud Antes que nada Salud y libertad Salud y libertad Por todos Jerez Por ellos Por todos ustedes ¿Habéis tomado cervecita, no? Eso se lo dice a la familia Que está ahí atrás esperándola ¿Habéis comido algo? Producto de maravilla Nosotros cortamos ya Que vamos a abrir las papas Los productos de bonilla de maravilla Vamos a abrir las papas Que ya es hora Señores, hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!